No empieza ninguna campaña ahora, es una definición importante, esperada, pero siguen, por pedido del propio compañero Vázquez, pero también por decisión unánime del conjunto de la orgánica, este calendario de decisiones políticas. ¿Va a estar trabajando entonces solamente en el programa? El programa y los compañeros de los diferentes ámbitos sectoriales o de bases pueden hacer saber sus reflexiones acerca de si aspiran a las candidaturas múltiples o qué otros candidatos se pueden presentar, pero la decisión formal como Frente Amplio se toma en esos tiempos que hablábamos, septiembre, octubre y noviembre. ¿Cómo vieron el anuncio de Vázquez? Bueno, yo creo que con una inmensa alegría, Vázquez es un capital político indiscutible y trae mucha tranquilidad. Creo que es una decisión que la adelanta en los tiempos que estaban más cercanos a fines de septiembre, octubre, pero bueno, los pronunciamientos de los diferentes sectores que se dieron sucesivamente le hicieron pensar al compañero que tal vez se dañara en esfuerzos el Frente Amplio producto de intentar confirmar este tema y que mejor era despejar esa incógnita, pero con la garantía de que esto no significa como les decía, largar en una campaña preelectoral, sino en avanzar en las definiciones.